Hola amigos, soy Halet Han y hoy vamos a hablar sobre consensos del Cairo, sobre ensayo clínico e integridad de los ensayos. Estoy trabajando en la Universidad de Granada y tengo privilegio hoy de hacer entrevista con mi amigo y coautor, Dr. Luciano Mignini. Luciano, ¿puedes hacer una presentación sobre ti? Hola, Halet. Saludos a todos, a toda la audiencia. El privilegio es mío de que me hayas invitado a participar de este estudio, este trabajo y este consenso de gran importancia, ya que vamos a hablar sobre un tema crucial para los que hacemos investigación que tiene que ver con la integridad en los ensayos clínicos. Yo soy el Dr. Luciano Mignini, soy médico mastólogo, soy coordinador del programa de cáncer de mama de la provincia de Santa Fe y director de la unidad de mastología del Grupo Doña de Rosario, Argentina. Ok, hoy vamos a cubrir cosas ya publicadas en dos artículos que pueden ver aquí en la pantalla y todo eso también es parte de mi de mi libro sobre integridad de ensayo clínico porque que van a ver publicado en diciembre. Para empezar quiero explicar que el tema está también está traducida y publicada en español. Hay que aprender sobre hierarquía de evidencia en medicina basada en la evidencia y ensayos clínicos están rangados como número uno y después vienen otro tipo de diseños de estudios y la hierarquía publicada por universidad de oxford también tiene el nivel número uno a y uno b la evidencia basada en ensayos clínicos sobre integridad de estudios hay que aprender que hay dos cosas importantes uno sobre ética y otro sobre estándar profesional y yo pido a Luciano que explique a nosotros cómo va el tema sobre integridad bueno esto es un punto crucial en los procesos de investigación ya que muchos ensayos clínicos no cumplimentan con los principios morales que requiere todo proceso de investigación en toda investigación se requiere seguir estándares internacionales en los procesos de investigación que no siempre se han cumplido como ahora Calit nos va a mostrar en algunas dificultades que han tenido algunas investigaciones fundamentalmente en estos últimos años ok ahora si pensamos sobre un ensayo clínico hay que pasar por varios pasos hasta que llegamos a análisis de datos recogidos y después somos capaces de enviar el artículo escrito para 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 publicarlo y cuando el artículo está enviado puede que el editor no va a aceptar en la en la primera vez y después también es posible que van a rechazar los revisores pero si tenemos suerte y el artículo después de la revisión de revisores está publica está aceptado para publicarlo y eso dice a nosotros a los lectores que hay un nivel de calidad y confianza en los resultados que tiene un valor y pido a los ociano que explique eso un poquito más tiene que ver fundamentalmente nosotros para atender a nuestros pacientes necesitamos la mejor evidencia disponible siempre hablamos de medicina basada en la evidencia y en realidad con el curso de los años pensamos que pensamos todavía que la mejor evidencia viene de los ensayos clínicos sin embargo hay ensayos clínicos y ensayos clínicos lo que estamos avanzando ahora es un paso más siempre obviamente estuvo en evaluar la calidad de esos ensayos clínicos pero ahora es momento de evaluarlos en un modo más integral de cómo se desarrolló cómo se pensó ese ensayo clínico desde el inicio de la escritura del protocolo hasta la finalización con la escritura de los resultados gracias después de ser publicado el artículo puede ser útil para crear guías para hacer toma de decisiones compartida con paciente para mejorar el desenlace para el paciente para mejorar el desenlace para paciente pero también después de evaluación por análisis por un análisis que critica el contenido del artículo es posible que un porcentaje de artículos van a ser retractados y eso es muy malo porque ya el artículo con su version of record tenía capacidad de influir la práctica y si pensamos cuánto 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 artículos afectan medicina basada en la evidencia hay que pensar tema por tema y en cobert sabemos que siete ensayos clínicos ya están rechazados o retractados después de ser publicado y por eso hay que pensar en una manera positiva que está basado en educación que prepara a los que hacen los ensayos que hacen todas las investigaciones bien quiere decir algo sobre eso no no es que lo que está planteando cálites es fundamental el entrenamiento en los investigadores para la evaluación y la realización de estos ensayos clínicos es clave sobre eso es lo que estamos trabajando juntamente con el grupo de consenso con cairo exactamente por eso hemos empezado un proyecto sobre mejorar la calidad de ensayos clínicos y registramos el proyecto en el año 21 en diciembre para que sepa el mundo que vamos a hacer y el paso primero era hacer una revisión para agua y como pueden ver en la pantalla Umbrella Review en español también se llama Umbrella Review muy bien muy bien Luciano puede decir algo sobre la revisión esa bueno en esta revisión analizamos después de ir a través de casi 4000 publicaciones pudimos seleccionar finalmente 55 publicaciones que fueron analizadas en detalle para analizar justamente esta Umbrella Review muy bien con los los artículos incluidos podíamos avanzar en proceso de crear el consenso pero el consenso siempre necesita un grupo de expertos que pueden opinar o valorar la evidencia y teníamos 30 y la idea era cubrir todos los aspectos de ensayo clínico en su vida desde el concepto desde el protocolo hasta que está publicado y también que está usado en las guías queríamos también incluir un grupo de personas de todos los países eso puede puede cubrir un poco más sí sí nos reunimos 30 profesionales de la salud de diferentes partes del mundo 15 países o sea profesionales de 15 países de países de altos ingresos y bajos ingresos países desarrollados en vías de desarrollo de los cinco continentes del mundo de esta manera pudimos aportar cada uno de sus perspectivas porque la investigación no es la misma o sea que cuenta en los países en vías de desarrollo que los países desarrollados muy bien entonces reunimos en el cairo y antes de la reunión teníamos que pasar por varios pasos por ejemplo empezando con un poco más de 100 a este mes a 55 creado por 55 artículos y otros que fueron los expertos y con cada paso de delfis survey llegamos al último paso que era un reunión en forma presencial para la mayoría de 30 expertos incluyendo a luciano luciano cuál era tu experiencia en la reunión la reunión la reunión fue excelente porque pudimos compartir con expertos como como dije de diferentes partes del mundo en las cuales las realidades en los procesos de investigación y en la evaluación de la calidad de los procesos de investigación son completamente diferentes tenía experiencia tenía experiencia porque mi entrenamiento fue en el reino unido y tenía experiencia en investigación en latinoamérica pero en esta oportunidad me dio la posibilidad de compartir experiencia con profesionales de otros países en los cuales no había tenido experiencia previamente muy bien muy bien en fin creamos un statement con 88 como se dice eso calidad items de calidad items de calidad muy bien y compartimos todos los datos sobre el proceso de investigación en forma totalmente transparente y en junio 22 todos los datos fueron compartidos en forma pública bien y publicamos un preprint sobre nuestro proyecto en el mismo momento y enviamos el artículo a una revista y el scoping umbrella review y el consenso fueron publicado casi junto y después de la publicación la el consenso se está como repubblicado en forma corta y en forma exacta en otro revistas y también está traducida en en español y francés y ahora estamos esperando la publicación en chino en árabe que con el que contiene el consenso vale porque hay tanto statements 88 que cubren cosas generales cosas sobre diseño cosas sobre publicación de protocolo de artículos de quejas sobre el artículo después de ser publicado y también sobre la necesidad de hacer investigaciones en el futuro entonces aquí vamos a resumir brevemente todo lo que es importante es que antes de reclutar el primer paciente hay que registrar en forma pública fundamental después durante el estudio hay que hacer monitoring y hay que preparar un plan de análisis estatístico y también publicar eso en forma pública con eso la posibilidad de manipular los datos o manipular el análisis baja y con todo eso en el momento de de enviar el artículo para publicación también compartir todos los datos en forma pública pero anónimo anonimizado con eso hemos llegado al fin del vídeo y pido a luciano que dice algo para terminar el vídeo no por ahí varios de lo que están escuchando este vídeo dicen bueno pero esto es básico y esto se cumplimenta o se debería cumplimentar o en el proceso donde las investigaciones las cuales yo participo se cumplimenta siempre lo que tenemos que decir que cuando planteamos esto para todas las investigaciones en todos los sectores del mundo todo esto no se cumplimenta de manera exacta entonces el objetivo fundamental de este consenso sobre integridad es que esta información puede se pueda llegar a todos los centros de investigadores y a todos los investigadores de todo el mundo a muchas gracias con eso pido a vosotros que si tienen comentarios o preguntas por favor escriben a nosotros y definitivamente vamos a hacer más vídeos con más detalles sobre cada aspecto que hemos resumido aquí muchísimas gracias gracias a vos